Yo preferiría rescatar una serpiente antes de un paesón. No, en serio. Este que está acá es el de dos dedos. El de tres dedos es grisáceo y tiene la máscara en la cara que la gente cree que se ríe. En el centro tenemos, pero son muy delicados. El 80% de ellos cuando llega pesando menos de un kilogramo, muere.